qué tal amigos como están espero que estén bastante bien yo soy Andy Casillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy se celebra el Dominar Rides la concentración no sé si decir nacional de usuarios de Dominar el año pasado se celebró en las estacas en Morelos y este año se va a celebrar en Teotihuacán y pues sería la segunda ocasión que asistimos con la bonita Dominar y después no podemos dejar pasar su día especial el Dominar Rides vamos para allá pero primero vamos a hacer una parada express una parada técnica con los chicos de Instinto Biker Coyoacán porque para que me presten un poquito de herramienta para ajustar el espejo porque hoy en la mañana se me resbaló y ya se me iba a caer la moto pero la recargué en la pared y el espejo pues quedó flojo así que vamos para allá muy bien hemos llegado a nuestra primera parada distinto Biker Coyoacán vamos a ver si hay lugar si hay lugar perfecto aquí nos vamos a tener unos momentos el espejo estamos bailando bueno vamos a echarlos esos homies ¿cómo estás amigo? ¿vienes tu amigo? vienes 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 bueno pues ya quedó el espejo ya quedó justo porque no me gusta ir manejando con los espejos así flojos Actualización amigos, la neta Waze es el peor, bueno lo que es Google Maps y Waze yo los detesto, los tengo que usar porque no se llegara a varios lugares, pero yo lo detesto, me hizo dar una vuelta, yo no se que hacia por Texcoco, me decía que por ahí llegaba más rápido pero ya pagué 3 casetas, tuvimos toda la nopalera, ahí va la manada Dominas, es una gran moto pero, faltan 3 kilómetros Dominas Rides, dice a la izquierda pero esos compas van a la derecha, pues vamos a pegarnos de eso, dijo a la izquierda, el mapa dijo a la izquierda y esos güeyes se ponen a la derecha, no voy a despegar a esos compas que pues traen Dominas, supongo que van al Dominas Rides, así que bueno si soy perdido mínimo ya no estoy solo Sabía, sabía Yo por güey por seguirlo, si se equivocaron de camino Se equivocaron de camino No va a... Vamos a esperar a ver quién es nosotros que nos está Si ¿Cómo te llamas? Andy hermano, ¿cómo estás? ¿Vienes a México? Eh, si ¿De dónde eres, Texcoco? ¿De la ciudad? ¿De México? Ajá ¿Tú de Puebla, no? ¿De Puebla? Sí, de Puebla Ah, perfecto Bueno amigos, pues ya después de una pérdida como de media hora, llegamos Bueno, ventaja es que puedes hacer pruebas de manejo aquí Y tienen un pequeño circuito ahí, para que le des un roll lever Y pues se ve interesante, ahí está el pequeño dummy Muy chido Y pues vamos a ver Pues ya entramos, ya nos dieron nuestro parche Y aquí está la entrada Y aquí está mi buen amigo Charla ¿Cómo estás amigo? Bien Andy, ¿qué pasó? Te invitaste a toda la banda para que viniera Claro que sí Para que viniera, probara Creo que ahora sí va a haber pruebas de manejo Ajá Vamos a ver qué tal se pone ¿Es tu primer dominado? No, también fui el del año pasado El de nosotros sí es el primer Ah, muy bien Pues a ver qué tal amigos Sí, sí, sí Vamos a ver qué show Por acá hay bastantes actividades Y las vamos a ir haciendo pues en unos momentos Hay bastantes motos, obviamente la marca va allá Vamos a ver esta Dominar 400 Con un wrap o un kit de stickers Estante especial, conmemorativo de Dominar Rise Se ve bastante cool Ya tiene sus top case Laterales y el otro Y aquí también tenemos un bolsa de gasolina Lo cual yo creo que es muy muy útil Un bidón extra para que te avientes esas rutas Como yo en estos momentos, ¿no? Imagínense que no hubiera gasolinera cerca Pues ya te vas con un bidón extra Aquí tenemos otra Dominar 400 También customizada con un set de stickers Que también se ve muy muy bonita Un kit como rugoso, mate Se ve muy muy cool Y esta ya viene también con Esta jaula protectora del faro Unas exploradoras extra Para que puedas poner tal vez un GPS Y de este lado también un portamaleta Se ve muy muy cool Ya saben que la Dominar 400 Es una gran aventurera Pues la pueden modificar Pues mucho más, ¿no? Para que sea totalmente adventure Y recorras muchísimos kilómetros Y de este lado podemos ver que hay accesorios para que puedas comprar Cascos Es una marca que no conozco Pero se ve muy bonita Pero se ve muy bonito Pero se ve muy bonito Tiene un buen diseño Camarras Para que te equipe Si no viniste con... Ah, muchas gracias Gracias Es... Advanced Motodrive Ok Para que vayan a seguirlos Para que se armen Vean, nos acaban de dar Nos acaban de dar Un bus Y un pequeño recuerdito Muchas gracias Vean amigos Y algo que me llamó bastante la atención Es esta Pulsar Creo que es la N250 O la N160 Vean este color Muy muy padre ¿Es la N250 o la N250? ¿Es la N250? Es la N250 Con el servicio de NGRAP Ah, es NGRAP Pensé que era el color oficial Pero es NGRAP Se ve muy muy chida Vean Es un azul como eléctrico Para que comenzamos A mi hermano De meter NGRAP A su Pulsar Se vería bien Solo que hay un detalle Y lo he notado con muchos modelos Es que Si no le ponen esta parte en negro Como que se ve rara Pero ya sería cuestión como de adaptarse Vamos a hacer unas tomas épicas Y continuamos Oigan Algo bien cool Fue que me regalaron Un Langer Y un No sé si sea un trapo Creo que es un trapo Pero muy muy bien Se agradecen esos detalles Y hace rato Me abordó un chico Que se tomó una foto conmigo No lo grabé Pero Muchas gracias hermano Por ver los videos Espero que estés viendo este Y saludos Me pregunto ¿Por qué hay tanta fila aquí? La fila comienza acá Pero Me pregunto un poco ¿Por qué hay tanta fila? Vamos a ver Vamos a ver Vean aquí está otra Domino Surin Ah Están haciendo tatuajes Ok Bueno no sé si están regalando O están cobrando tatuajes Tatuajes de la de vera No son de hena Yo si me hago uno de estos Pues al rato Me desheredan Y ya no tendría donde vivir Y me pegarían No creo Pero no sé si sea el diseño Que tú quieras O si no tienes tatuajes Si te quieres hacer Tu primer tatuaje Pues aquí En este evento De Domino Rise Es la primera vez Que veo que Tatúan aquí En un evento De Bayash Pues voy a intentar Subir este pe... No creo lograrlo Pero pues a ver No se pudo amigos Somos un fraude Es que se resbala ese pedo Se resbala Somos un fraude Para la humanidad Vamos a ver otra prueba Esta de aquí Ahí está Ahí está ¿Tú qué crees amigo? ¿Crees que ese sí lo logre? No, no lo va a lograr ¿Por qué no me tienes fe güey? Pues porque acá Hiciste tus cosas güey No mames cabrón Qué pinche vergüenza me das Eres mi amigo cabrón Pero eres p***o Hasta pena me dio güey Vas, vas carnal Vas Venga Andy Ni tú puedes Venga Andy Está complicado Mira este güey Se va de lado Mi mente Te dije que no ibas a poder güey No amigos pues Aunque ande en patineta Pues no güey No se pudo güey Es que no me tienes fe güey No me tienes fe Si te tengo fe Pero él no se tiene fe Me tengo que tener fe yo mismo Vamos a otro A ver qué pedo ¿Cuándo lo viste mi Hansen? ¿Está tierno o no? ¿Qué puedes decir güey? La letra güey Este güey si pones a la favor No mames Pues vamos a ver si Pues vamos a ver si Mi compa de charlas Lo puede meter Yo creo que si puede güey Yo si te tengo fe No como tú Que no me tienes fe Y salvo en charlas Y charlas se prepara Se perfila Tira Ah perro Golazo A ver vale la segunda Tiene que ganar las tres No hombre Que pase No El último valió madre El último valió madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final güey? Me vi con Ahora si pensé que la Que la iba a meter Y pues valió Pues ahí iremos Concursando para ganar cosas ¿No? Exacto Así debe ser Bien amigos Pues ya Me voy a retirar Aquí estoy con el buen charlas Ya nos vamos Tú vienes en carro No hay tanto fe Yo vengo en la moto Y luego ven que Está presentando Ese tema escabroso De la batería Espero que todo salga bien Pero si hay que movernos Antes de que sea Más noche Y genera más problemas ¿Cómo viste el evento amigo? Pues estuvo Ay dos dos Le faltó Le faltó Le faltó Le faltó algo ¿No? Sí, sí, sí No sé No sé realmente qué Pero creo que La aventura es en el camino ¿No? No el destino Puede ser Puede ser Eso es lo que falta Eso es lo que falta Algo como Una actividad extra ¿No? Sí, sí, sí Algo más integrativo Exacto Que integrar a la gente O no sé Que no estuvamos tan separados Más concursos Más premios Algo que motivara Porque se estuvo Muy apagado Muy apagado Ya nos vamos Ya nos vamos Y no hubiera estado apagado No, ya estaremos Bien pedos Por ahí Sí, sí, sí Pero no De modo amigos Pues vamos a la moto Y a ver qué tal Hola amigos Nos despedimos De el evento Domino Rides Estuvo Bastante bien Me gustó un poquito más El del año pasado La verdad Les voy a ser un poco Sinceros Me gustó más El del año pasado Disfruté mucho más El camino Pues por diferentes Razones La moto No estaba teniendo Tantos problemas Como ahora Que me sentí un poquito Tenso Di mucha vuelta Siento que faltó Un poquito más De bandita Que hace videos Ya nos encontramos Ahí algo en charlas Algo en Hansel Pero Como que sí faltó Un poquito la banda Que hace videos O apenas Venían llegando A esta hora Eso fue todo amigos Espero y les haya gustado La banda que vino Y se quedó A acampar Al concierto Que lo hayan disfrutado Yo la verdad Pues no soy tan fan De las bandas Que fueron Pero yo sé Que hay banda Que sí Y espero Y lo hayan pasado Muy muy chido Por mi parte Eso ha sido todo Recuerden darle like A este video Y compartirlo con un amigo Para que a ver Si se anima A venir a los Domino's Rides También pueden ver El episodio anterior Que grabamos El año pasado También pueden echarle Un ojito Recuerda seguirme En mis redes sociales Se las voy a dejar Aquí abajito En la descripción Sígueme en Instagram Como AndySneCastillo Ahí te vas a estar Enterando mucho antes Que en YouTube Qué cosas estoy haciendo Y en qué eventos estoy Ahí me encuentras Como AndySneCastillo También no olvides Pasarse a la página De Facebook Ahí me encuentras Como AndyCastillo7 Y por último No olvides pasarse Al bonito TikTok Ahí me encuentras Como AndySneCastillo También ahí hacemos Vídeos divertidos Y ocurrentes Sobre motocicletas Y bueno Pues le voy a meter Motor Para llegar A tiempo A casita Y que no Me toque Mucha oscuridad O lluvia Si es que Porque esos climas Andan medio raros Vamos a Agarrar pista Y Pues bueno Muchas gracias A Bayash Por la invitación Tal vez sea El último Dominar Rides Que hagamos Con la Dominar No lo sé Aún lo sigo pensando Me despido Yo soy AndyCastillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao